Voy a cantarte con sinceridad Yo traigo un reto que tiene cadencia y me pone a gozar Y ahora que tengo la oportunidad Voy a cantarte con sinceridad Yo traigo un reto que tiene cadencia y me pone a gozar ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo traigo un reto que tiene mi ritmo sabroso que te da ganas de gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se iba a quemar los zapatos, se iba a quemar los traidos y cayó, y cuento un trigo lindo y en amarero en el barrio se escucharon con su acuerdo que lleno. Gracias por ver el video.